¡Buenos días, gente! Soy Beto de Peal Shop, ahorita son las 4 y 50 de la mañana. Me encuentro rumbo al Yokey Plaza para encontrarme con los chicos de Rodando Perú. Y de ahí nos vamos rumbo a una ruta que promete ser una destrucción total, nos vamos a San Mateo de Octavo, hasta los 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Así que esta vaina parece que va a ser una cosa así medio de estilo tupicocha. Así que bueno, ahí vamos con fe a ver qué tal nos va. Bueno, en esta oportunidad me fui de Colón con Rodando Perú. Ellos han venido entrenando fuerte porque en una semana tienen el Tour Perú que van a ir en bicicletas de Lima hasta Huancayo y de ahí hasta Ayacucho. Así que los muchachos han estado ahí con rutas de buen nivel últimamente. Y bueno, pues había que hacer la prueba, ¿no? Tenía ganas de conocer a Octavo, así que me colé nomás a su salida. Ahí a conocer a la gente también. La gente son las 5 y 41 de la mañana. Hemos salido del Yokey Plaza a las 5 y cuarto más o menos. Ya estamos cerca ya a la avenida Marco Puente Llano que nos lleva al paradero Tagore. Eso ya es la carretera central. No nos hemos metido por el mismo cruce que había parado con carretera. Hemos cortado por otro lado. Bueno, ahora la idea va a ser llegar hasta el puente Kupiche. Es un puente ubicado hacia la mano izquierda. Pasando Tocinca, pasando Ricardo Palma. Poco antes de llegar al peaje de Corcona. 155, ya estamos en la altura de Huachipa. Bueno, aquí hemos hecho una pequeña parada para reagruparnos. Vamos. Son las 6 y 41 de la mañana. Estamos ya a la altura de la plaza de armas de Chaclacaño. Y la verdad es que hemos venido un ritmo un poquito más rápido de lo que estoy acostumbrado. Así que sé que saco la lengua. 7 y 9 de la mañana. Ya estamos por Chaclaca. Y definitivamente hoy día hemos venido mucho más rápido de lo que yo normalmente estoy acostumbrado. Normalmente la molina acá me demoro dos horas. Hoy ya lo hemos hecho en menos de dos horas partiendo de Yokei Plaza. O sea, un poquito más de distancia. Y encima parando dos veces para reagruparnos. Bueno, ya estoy un poquito quemado pero todavía hay fuerza. Así que a tomar desayuno un ratito y seguir trepando nomás. Que falta un montón. Bueno gente, ahorita ya estamos en la plaza de Chaclacaño. Son las 10 y 12 minutos más o menos. Así que espero que tomemos desayuno para reponer algo de energía. Porque se viene una trepada bien fuerte en realidad. Desayunito, un pedacito de guacamote, un huevito y una quinoa. En las 9 y 46 acabamos de salir del parque de Chaclacaño. Puedo haber esperado un buen rato para reagruparnos. Y ahorita vamos a subir. 10 kilómetros más aproximadamente. Hasta Cupiche. En ese punto cruzamos el puente hacia la mano izquierda. Y empezamos ya la carretera que nos va llevando hacia San Mateo de Octavo. Los puentes son 7 y 58. Acabamos de pasar el desvío hacia la izquierda que va hacia Teulalia. En este caso hemos seguido de frente por la carretera. Rumbo a Cupiche. Bueno, ahorita el grupo se ha partido un poquito. Los punteros los tengo 50 metros delante mío. Y bueno, la mitad del grupo está atrás. Estoy cansado. Doblamos. Acá está el cartel San Mateo de Octavo. Zona de restos arqueológicos. Justo después de donde están los lavaderos de auto. Maestro, está el pueblito que está arriba. Arriba, arriba, que va a salir hacia Callahuanca. Ese es Octavo. Bueno gente, ahorita estamos ya justo en el ingreso en el puente que nos va a llevar por la carretera que va hacia Octavo. Estamos exactamente a 1133 metros sobre el nivel del mar. Tenemos que subir todavía hasta los 3500 metros. Desde este punto hasta el pueblito Otao, más o menos, faltan los 31 kilómetros de trepada que van a ser criminales. Más de casi 2400 metros tenemos que subir. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Si se se mueve de noche, vamos a bajar hacia Callahuanca a oscuras. Ojalá que eso no ocurra. Ahí vamos. Entonces sería Cumbe, Lancaos alpin y Cancha Callahuanca. En Cancha Callahuanca nos juntamos, almorzamos y ahí partimos a town. 3.20 kilómetros desde el ingreso del desvío y la pendiente se puso bastante malcriada. 4.20 kilómetros desde el desvío y la montaña. Siento bien cansada por llevar al achac y está quedando en congelado. Claro, sí. Hay que poner en la casaca ahí. La gente fue quemada. Sí, sí. ¿Me vas a un fao? ¡Claro, señor! Ya sí sento. No gente, son las 9.49 de la mañana, desde que agarramos el desvío han pasado 6.9 kilómetros, nos falta poco menos de un kilómetro aparentemente para llegar al pueblito de Cumbe. Ahí vamos a regruparnos y vamos a aprovechar para abastecernos el líquido y lo voy a comer. 10 y 2 de la mañana llegando a Santo Toribio de Cumbe. Cumbe, capital mundial de la Chirimoya. Estamos pasando por el pueblito de Cumbe, supuestamente más adelante hay una presita, no sabemos si es verdad. Y ahí espero encontrar alguna bodega. Voy a comprar hidratante y platos. ¿Qué tal amigo? Buenas. Gracias. 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 Estamos empezando a subir hacia Salpín. Gracias. Son 8 kilómetros más hasta allá, antes de seguir hacia el siguiente pueblo y hacia finalmente San Mateo de Otao. Así que estamos un poquito atrasados. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, gente, desde Cumbe hemos avanzado 2.65 kilómetros y hemos llegado al desvío que nos lleva a la Catarata Cinco Cerros. En este caso no vamos a ir por allá, vamos a seguir subiendo hacia San Juan de Lanca. Estamos hace 4 kilómetros de Cumbe y estamos llegando a San Juan de Lanca. Santa Cruz de Lanca, 2.008 metros sobre el nivel del mar. Estoy llegando. Faltan más de 1.500 metros de desnivel. Este pitbull te coge la pierna. Ya pudiste, ya, te la tienes que dejar nomás de obsequio. San Juan de Lanca, teleférico Villa Irapampa. Seño, ya me da miedo ya. Usted te voy a engañar. Usted te voy a engañar. No, sí. Canchacalla, ¿cuánto le echas así, señor? Sí, ¿cuánto rato? Señor, el carro será de media hora. Ustedes serán de una hora. Ya salí de la bodega. Estoy camino a otro pueblo que se llama Salpín. Me dice que en carro son 5 minutos. Así que en bici serán unos 15, 20. Es parte de la ruta turística de esta zona. Salpín, ¿dónde es? Ahí estoy. ¿Para arriba? Señor, gracias. Cuente colante. ¿En bici? Sí. Ahí abajo. Ya. Allá está apareciendo el último allá. Esa casita está ahí al fondo. Ya, ya lo vi. Sí, ya. Gracias, metro. Muy amable. Este es el puente colgante. Parcahuasi. Muy bien, buen día. 2150 metros. ¿Viste a Salpín? Acá, mamá. Más arriba. Gracias, muy amable. Ya son las 12 del mediodía. Estamos entrando a Salpín. Gente. El verdor en su máximo esplendor. Todo verdecito por acá. Estamos como a 5 kilómetros de Cancha Calla. Bueno, gente, son las 12 y 7 de la tarde. Hemos avanzado 15 kilómetros desde que nos metimos al desvío de la carretera central. Nos faltan 16 kilómetros hasta Otao. Y más o menos 5 kilómetros hasta Cancha Calla. Así que tenemos que apurar un poquito el paso para poder llegar a Otao a las 5 de la tarde. Y poder descender a Calla Huanca aún con algo de luz. Así que esperemos que no haya mayor contratiempo y que podamos llegar a las 5. Así que vamos. Pórtate bien Firulais, ah. Pórtate bien que estoy en mal humor porque estoy cansado. ¿Ah? ¿Me escuchaste, no? Ah. Tranquilo Firulais, ah. Sé que quedamos 3 atrás, pero no. Somos 4 los que quedamos atrás. Felizmente el clima sí nos ha favorecido hoy día. Está un poquito nublado. Uff, esta vaina con un sol abrazador debe ser una tortura. La 1 de la tarde estamos viendo el cartel que nos indica que ya estamos entrando al pueblo de Cancha Calla. Desde la mano izquierda está el desvío hacia San Mateo y Otao. Ahorita vamos a continuar hasta Cancha Calla para abasteciarnos el líquido. Porque de acá se vienen 11 kilómetros de trepadón. Y lo más probable es que ahí si no haya absolutamente donde comprar. lo vamos a comer antes de subir. ¿Dónde es? Volto. ¿Señor Menú? Sí, sí. Ahorita, ahorita. ¿Cuántos están, señito? 15 platitos. ¿Para uno para mí también? Sí, a 1. mejor sin asiento tu chivito llegó el combate una rica pachamanquita bien ahí a comer y 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 vamos ¡Caya Huanca! Una gente esta rutita está dentro del top, el top 5 de las rutas más bravas que he hecho. Cuando termine y llegue arriba sabré en qué ubicación la pongo realmente. Una bajadita, la primera bajadita en más de 20 kilómetros. Literalmente destruido. Son las 2 y 21 de la tarde. Faltan como 8 kilómetros todavía. Bueno gente, estoy más muerto que vivo. Me faltan 4.9 kilómetros para llegar a Otao. Ahorita son las 3 y media de la tarde. La verdad es que estoy molido, estoy muerto, no tengo físico, voy a enojarlo. Estoy al último. Nuevamente cerrando el loop. 24 y 12 de la tarde, me falta poco menos de 3 kilómetros para llegar al pueblo de Otao. Lo malo es que no jalo, no tengo fuerza ya. Ahora sí estoy reventado. Bueno gente, son las 5 y 9 de la tarde. Estoy llegando a San Mateo de Otao. Oh, contra todo pronóstico, la verdad es que se ha hecho largo el camino. He sufrido y he llorado. Pensé que se me iba a hacer más suave. Seguro hay gente que esta ruta le parece fácil. Nunca falta gente super pro. Has llegado. Pero en mi caso... He sufrido, he subado sangre creo. Señor. Compañeros, creo que ahorita nomás fueron para allá. El policial puede tomar un café. Ah, ¿dónde señor? ¿Ellos ya se fueron ya? Ahorita acaban de irse todos. Mi hijo va a venir un joven. Si él decía, ya le vendes un café. Pero yo me voy por acá de frente para Callaguanca, viste. Ah, ¿ya se fueron ellos a Callaguanca? Ya se fueron ahorita, nomás joven. No, ya mejor lo sigo señor, porque no se me da de noche. Claro hijo. Ya, gracias. Bueno, ¿no? ¿Dónde se arrepintió así que me han esperado? No. No han venido a buscarme. Así que me han dado 5 minutos para que me tome un café. Acá donde era señor. Chévere. ¿Usted cómo se llama señor? Belinda. Belinda. Está bueno su café señor. Ay, mamita. Ojalá que le guste. Sí, ¿y con el frío que hace? Claro, por el frío también. ¿Usted ha nacido acá señor? Sí, yo he nacido acá. Ah, ya, ya. Ya mi mamita dejó de existir. Me he quedado ya acá pues. Y yo vivía en Chusica. Ah, sí. Por la pandemia. Ya. Me he venido como yo estoy un poco delicada. Claro, claro señor. Sí, sí. Bueno, a partir de ese punto desde Otao hasta Barba Blanca. Más o menos era un trayecto de 20 kilómetros. Con un desnivel de 2.100 metros. Seguimos a partir desde los 3.500 metros de altura hasta los 1.400 metros. Ah. La forza. Entreارada наконец. Ah, ya. ¡Gracias! 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 Ya cuando íbamos por la mitad de la bajada Miguel empezó a tener problemas con ambos frenos Así que por seguridad tuvimos que empezar a bajar el ritmo El único inconveniente es que en la noche se aproximaba Eso que se ve ahí, sobre eso, es Callaguanca Vamos recontra arriba de Callaguanca Me falta poco ya, vamos Llegó un punto en la ruta ya que los frenos de Miguel no servían para nada Así que no quedó más remedio que desarmarlos y echarle mano a ver qué se podía hacer Al menos, mal que bien, sirvió ahí una reparadita para poder bajar un poquito más rápido Aunque no fue definitivo igual, funcionaban así a medias Y bueno, esas lucecitas que se ven ahí al fondo son el pueblo de Callaguanca Más o menos eran como las 7 y 20 de la noche Bueno, en este punto es donde ya la trocha se une con la pista Y bueno, ya estamos ya descendiendo y estamos ya entrando a Barba Blanca Por donde está la hidroeléctrica Y esa es la trocha ya que conecta a Barba Blanca con el cartel de Callaguanca 8 y 11 de la noche llegando al cartel de Callaguanca Estamos acá en el letrero de Callaguanca, saben todos los chicos esperando a ver qué pasaba, por qué no bajábamos Llegando a la plaza de armas de Santa Eulalia Unas 8 y 37 de la noche Cuídate Bueno, ahora Miguelito se va a regresar en taxi porque su freno no se pudo solucionar Y ahora sí vamos a embalar ya de regreso Bueno y así va acabando la ruta del día de hoy Más o menos fue un recorrido de casi 170 kilómetros Y fue una ruta fuerte en realidad La disfruté bastante en que me hizo sufrir Y bueno gente, si les gustó el video no se olviden Suscríbanse, denle like Y nos vemos en la próxima ruta Y nos vemos gente Saludos La psychología